Buenos días nuevamente para cada uno de las personas que están conectadas y las personas que nos siguen aún estamos acá en lo que es directamente la bendición estamos acá visitando a una abuela va que nos informaba en este momento que necesita algunas ayudas verdad para que le podamos hacerle llegar a ella y antes que nada pues aprovechando personas que nos quieran apoyar va vamos a estar dejando el número de teléfono ahí para que se contacten con nosotros por si nos quieren dar una ayuda ya sea en efectivo o en víveres no importa bueno ahí podemos escuchar aquí a david verdad es muy cierto david de que nosotros estamos trabajando en el equipo y personas que quisieran aportar un granito de arena ya sea con víveres o económicamente como ustedes pudieran tratar la manera de apoyar y quiero que nos sigan para ver el caso de la abuela ya venimos abuela permiso ¿cuál es su nombre mamita? denle a las personas ahí que nos vamos a ver a través de este vídeo ¿cuál es su nombre completo? María Agustina Riza María Agustina María Agustina Riza 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 Gracias a Dios y hoy es día domingo que estamos trabajando y pues nuevamente como les decía anteriormente en el inicio del video verdad, agradecer a esas personas buenas y bondadosas que nos siguen siempre, acá estamos presentes, algunas personas lo han ayudado mamita, lo han venido a dejar alguna ayuda o algo. Sí, me han venido a dejar de que nos conozco, me han venido a ver con Saki, yo estoy solo mi cariño. Aquí no hay ningún hombre, solo ella y la otra, mi hija, ella es mi mamá, pero yo vivo allá, ella vive aquí con mi hija. ¿Su abuelita ella vive aquí? Sí, ella vive allá con mis nietos, como yo tenía a mi hija. ¿Ustedes no tienen hijos para que alguno apoyado así a la abuela? Se murieron, yo soy la última nada más. ¿Usted es la única? ¿Y sus hijos son los que vienen a veces con ella? No, no, no me vienen a mi hija, es que yo le regalé a mi hija a ella. De chiquita se lo regalé, entonces ahí está con ella. Entonces ella es la que trabaja, pero ella también está tirada de la cama, tiene más de una semana que está tirada. ¿Es la que está al otro lado? Vamos a ir al otro lado, acompáñalos. Comenzo. ¿Cómo está? Buenos días. No se preocupe mamita. ¿Cómo se encuentra? Yo miro que sí está muy deslizada. ¿Tiene alguna algo en que lo podamos redar en este momento de una vez? ¿Qué necesita o cómo se ha sentido? ¿Cómo un visión? Yo tengo una hermana que te quiero deslizarte y no aguante. No hay que bajarme. ¿Necesita que la saquemos de una vez ahorita? No, no. No, pero tratando la manera de llevarla ahorita a alguna farmacia para que nos la chequeen ahorita en este momento. ¿Tiene su bebé? ¿Tiene su bebé? ¿Tiene su bebé? Como nosotros ahorita veníamos a visitar acá a la abuela, entonces nos informaban, pero cuando iniciamos entrando acá en esta casa pudimos observar a los compañeros de que había una persona acá. Estaba sin trabajo. Estaba sin trabajo. Sí. Híjole. Entonces ahorita tiene dolor de cabeza. Sí. Otro síntoma. Otro síntoma. Calentura no tiene solo nausea. Solo nausea y dolor de cabeza. Por eso le digo que algún medicamento que ella está tomando o algo, ya no tiene para comprarlo. Ahorita no. ¿Cuántos días llevaba por la abuela? Veníamos acá, ya podemos ver a observar a la abuela que está ahí. ¿Algunas palabras, mamita, que usted quisiera darle a ellos para que alguien ayude acá a su hija? Sí. Ah, sí. Porque yo... Estamos con ellos acá. Él está trabajando. ¿Cómo no está trabajando? Ella me hizo tres veces de ellos para hacer el día y eso. Como los niños, ¿no? Tenía mi Fernández. Una de estos días que llegaron a su hija, ¡Vamos a hacer otra hora! La abuela,应guería al chante de mi mamá, ¡Vamos a hacer una casa! ¡Vamos a hacer otra casa! ¡Vamos a hacer otra casa! en el momento de estos días han estado han estado pasando las farmacias están abiertas siguen abiertas pero trataremos la manera de ver si se le puede hacer algún examen en este momento si no pues vamos a tratar la manera de tocar algunas puertas en este momento de personas que nos están apoyando ahorita verdad vamos a sacarla y vamos a llegar al final este vídeo muchas gracias que yo me lo bendiga donde quiera que se encuentren y esperamos siempre esas llamadas verdad que nos puedan hacer y nosotros vamos a estar siempre al pendiente de comunicarnos de con ustedes verdad para poder llegar a un acuerdo para tratar la manera de apoyar a esta madre esta abuela y a lo que es hija también de la misma doña que ella es nieta de la señora y acá está la mamá verdad de que ella se lo dio de pequeño ella ha estado apoyándola a ella pero como ella le cortaron el trabajo donde ella trabajaba absolutamente no tienen nada ahorita entonces les comento y muchas gracias nos vemos hasta la próxima despacio madre despacito vengase despacito o mejor espérense quiero que van a traer una camilla siéntela ahí porque ya no va a aguantar salir y que la la vuelta de 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 la vuelta